Esa fue la afirmación de un detenido que junto a otros era trasladado por dentro de las instalaciones del Comando Noreste de la Policía Nacional en esta ciudad, quienes previamente habían sido detenidos por miembros de la uniformada en un punto de venta y distribución de drogas, según la entidad del orden. En el marco del operativo, al menos 10 personas resultaron detenidas. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.